El presidente Alejandro Yamatelli, parte de su gabinete de ministros, sostuvieron una reunión la mañana de este viernes con seis senadores de Estados Unidos para discutir y abordar temas relacionados a la prosperidad y gobernanza en el marco de las asignaciones que autoriza el Congreso norteamericano a países de Centroamérica. El canciller Pedro Brollo indicó que la visita de los senadores es fundamental porque forman parte de los comités de finanzas, relaciones exteriores y de asignaciones del gobierno norteamericano. Donde agradecimos el apoyo que hemos tenido para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Somos aliados, amigos y socios y vamos a trabajar juntos en la construcción de muros de prosperidad para generar desarrollo económico para nuestras poblaciones, bajo la premisa de que necesitamos cambiar la matriz de cooperación a una matriz de inversión. More trade than aid es importante para la generación de desarrollo sostenible en el largo plazo y generar la prosperidad para las comunidades más vulnerables. Seguimos trabajando en el esfuerzo por reducir esa migración irregular, generando apoyos para que la gente no tenga que migrar buscando mejores oportunidades, sino pueda quedarse encontrándolas aquí. El senador demócrata Timothy Cain comentó que el diálogo con el presidente Yamatey y los ministros de Estado giró en relación al abordaje de las causas estructurales de migración y encontrar vías de colaboración en áreas para el combate al crimen organizado y el narcotráfico. El apoyo para Guatemala no es solo de un partido o el otro, pero es un valor en común en el Senado, en el Congreso y también con la presidencia de Joe Biden. Hablemos sobre muchos asuntos, pero yo voy a usar las palabras del presidente Yamatey. Él quiere construir un muro de prosperidad. Entonces, hablemos sobre muchos asuntos en eso. ¿Cómo podemos trabajar juntos al construir este muro de prosperidad? Primera vez, necesitamos pelear y tener éxito contra la pandemia. Necesitamos convencer empresas para invertir, inversiones en el desarrollo de la economía. Necesitamos una estrategia para pelear contra la corrupción y hablemos sobre eso, porque empresas necesitan un tipo de estabilidad y tuvimos una gran discusión sobre esto. Durante la reunión, se coincidió en la importancia de fomentar el comercio y la inversión entre ambos países con la finalidad de incrementar la generación de oportunidades económicas que promuevan un crecimiento inclusivo y equitativo. Para los países de Honduras, El Salvador y Guatemala, el Congreso de Estados Unidos destinará en los próximos 60 meses cerca de 4 mil millones de dólares, más de 30 mil 880 millones de quetzales. Y bueno, dentro de los temas que también se abordaron fue el desarrollo para el altiplano y también un tratado de libre comercio entre países de Centroamérica. El senador Christopher Andrew Gunz, demócrata por el estado de Delaware, comentó sobre los temas que se desarrollaron en la reunión de alto nivel que sostuvo la delegación bipartidista del Senado de Estados Unidos de América con autoridades guatemaltecas encabezadas por el presidente Alejandro Giammattei. Reiteró la importancia de desarrollar oportunidades, especialmente en el altiplano de Guatemala. Una reunión bastante larga, bastante constructiva con el presidente y su gabinete. Nosotros invertimos juntos para poder enfocarnos en esas necesidades humanas. Voy a trabajar con más detalle en cómo es que nosotros entregamos no solamente vacunas para ayudar con esta emergencia, sino desarrollo y oportunidades para poder enfocarnos en las necesidades humanitarias en el altiplano occidental en el país, de forma que pueda crear un ambiente más positivo y estable aquí en Guatemala y que pueda continuar a construir esta relación. Hablamos bastante específicamente sobre los pasos que han sido tomados por este gobierno para combatir la corrupción. El senador republicano por el estado de Ohio, Robert Jones Portman, se refirió a mejorar el tratado de libre comercio con los países de Centroamérica, incluido Guatemala. Nosotros hablamos acerca de la migración y yo aprecio el hecho que el presidente mencionó en respectivas ocasiones, lo dijo hoy también, que él preferiría tener a los jóvenes guatemaltecos que se queden acá y que crezcan y que tengan un futuro en este país y que no tengan que venir a mi país. Y nosotros hablamos acerca de cómo eso puede ocurrir. También hablamos acerca del comercio y la importancia de llevarnos de CAFTA al CAFTA Plus o CAFTA Mejor CAFTA y poder tener más oportunidades acá, incluyendo los aguacates y otros productos en los cuales nosotros podemos trabajar con los temas fitosanitarios para poder tener mayores importaciones también en tecnología, textiles y otros temas. Nosotros hablamos acerca de una mayor inversión acá. La visita bipartidista que realizan los senadores estadounidenses fue de dos días al país y es la primera que realizan a una nación centroamericana. Además de la visita que realizaron en su momento la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de Estados Unidos. Y ahí están los temas entonces prioritarios para tratar con nuestras autoridades en seguimiento también en diversos proyectos que se tienen planificados para nuestro país. Vamos a arrancar con unos datos, porque esta visita es sin duda alguna muy importante para Guatemala, porque se logran consensuar entonces los proyectos y dar a conocer también cuáles son las necesidades del país a los senadores norteamericanos. Los miembros del Senado estadounidense, el presidente Alejandro Giammattei y varios ministros sostuvieron esta reunión que duró dos horas. Tras este encuentro se comprometieron en conjunto a mejorar la economía e inversión en el país. El foco de conversación se dirigió a la seguridad de los puertos, la corrupción y también la migración irregular. Sobre este último tema, la necesidad de implementar estrategias y dar oportunidades principalmente a los jóvenes guatemaltecos. Licenciado Clavería, es muy importante poder destacar el enfoque que se le está dando a la ayuda que se pueda recibir por parte de Estados Unidos. Muchas veces la ayuda ha sido donativos, que sabemos que, y lo hemos mencionado acá, no es tan sostenible con el tiempo. Pero el hecho de ir pensando en una inversión, en mejorar la economía, creo que al final eso es lo que necesita nuestro país. Y sobre todo ahora entonces, que sobresalen los jóvenes, quienes tienen entonces menores oportunidades dentro del país y quienes son los que también migran mucho a Estados Unidos buscando esas oportunidades, también es un punto que se debe ir destacando y que se debe ir fortaleciendo. ¿Qué opina usted sobre este tema? Mire, a mí la experiencia de muchos años, y yo la he compartido con expertos, con expertos que hacen ese tipo de trabajo con programas específicos de la cooperación internacional, porque yo no soy especialista en esas materias, ellos me han comentado que muchos de los programas, aunque parecieran sostenibles, el grave problema que se comete es que gran parte de los recursos se quedan en las organizaciones y a las asociaciones intermedias, por lo que el grueso del capital que se va a aportar al proyecto no llega porque se queda en la parte administrativa. Ese es un primer problema, pero el segundo problema es que efectivamente se hacen los programas y los proyectos, pero no hay una evaluación final que le diga a usted si fue exitoso o no el proyecto. Por lo tanto, muchas inversiones vienen, pero simplemente vienen y se van, o vienen, se quedan y se van, y no pasó nada. Porque si el punto es desarrollar, eso implica que efectivamente haya una evaluación final que determine que efectivamente la inversión fue la adecuada. Desde luego, pues yo, a mí no me queda más que agradecer todo el soporte que se le puede dar al país para desarrollarlo, pero tampoco es solo Occidente, quiero aclarar, también es el oriente del país, también en la costa sur y también es el nororiente, van a Cobán y la gente migra, van a Sacapa, la gente migra, Jutiapa la gente migra y Occidente la gente migra. Por lo tanto, desarrollar el país implica también que la iniciativa privada local entienda que hay que descentralizar la inversión, que ya no hay que hacerla solo en la capital, sino que hay que irse a Huehuetenango, hay que irse a San Marcos, a Quesaltenango, y estos departamentos tienen que jugar, tienen que tener algunos prerequisitos que son importantes, servicio de agua, servicio de luz, carreteras y seguridad. Ahora, con eso y comunicaciones, yo creo que se van a ir a instalar muchísimas empresas, pero hay algo que es fundamental, Sandy, y así seguimos platicando, y es la capacitación de mano de obra. Muy importante también. Porque si no capacitamos la mano de obra y no tenemos mano de obra tecnificada, de nada sirve. Y sobre todo, apuntar siempre a esas carreras técnicas, porque... Ese es el punto. Es muy importante, porque ir actualizando incluso entonces las carreras, porque hay algunas que ya se van desactualizando, hay otras que van surgiendo a raíz del desarrollo de tecnologías, de las necesidades que también el mundo empresarial se va teniendo, que es necesario ir apuntando entonces a esos sectores, porque a veces entonces nos gusta algo, estudiamos un tema, pero cuando vemos la oportunidad laboral es muy escasa, entonces es mejor apuntar nuestras aptitudes para irlas perfeccionando e irnos capacitando en temas que también actualmente puedan generarnos una oportunidad. Le pongo un ejemplo, lo estábamos platicando en el intermedio, el inglés. Los guatemaltecos, especialmente los jóvenes, Sandy, deben entender que tienen que hablar inglés fluido, todo mundo, en occidente, en el oriente, todo mundo tiene que aprender inglés, porque hoy la demanda en el mundo y el poderse interrelacionar y comunicar en inglés y las carreras técnicas. Yo viajo mucho al interior porque me invitan a dar conferencias en las diversas universidades. Y una de las cosas que no logro entender, en todos los departamentos, un montón de extensiones universitarias, de todas las universitarias, ningún instituto tecnológico, en siglo XXI, ni un instituto tecnológico. Y hoy usted necesita panaderos, pasteleros, mecánicos, tornistas, electricistas, informáticos, especialistas en inglés, y yo no sé cuántas carreras más, técnicas, que le van a producir mucho más y que entonces esos recursos que se están ofreciendo para emprendimiento le pueden llegar. Totalmente, porque también tenemos que tener entonces esa mano de obra calificada para poder aprovechar así las oportunidades que se vengan. Vamos a mostrar unos datos finales sobre este tema, este encuentro que es muy importante entonces, porque las decisiones que se toman en el Senado también son relevantes para determinar así los proyectos que se puedan concretar con Guatemala, porque también se habló sobre ese plan de Estados Unidos de otorgar 4 mil millones de dólares durante los próximos cinco años a Guatemala, El Salvador y también Honduras. Una conclusión principal fue la importancia de trabajar en la reactivación de la economía para dar mayores oportunidades dentro de Guatemala, además de generar vías para la migración legal. También se discutió la posibilidad de incrementar la cantidad de vacunas contra COVID-19 destinadas para el país. Creo que es otro punto importante también, economía, oportunidades y sobre todo el tema de salud, que sabemos que Estados Unidos apoyó esta última vez con este millón y medio de dosis y que tiene la capacidad también para poder enviar más dosis a nuestro país y sería un aporte totalmente importante. Pero mire, Sandy, hay algo que usted planteó cuando lo estaba revisando en su tablet y es que efectivamente el aporte en cuatro años va a ser de 4 mil 500 millones para el Triángulo Norte, pero divídalo. Se convierte en poco realmente. Entonces, usted cuando lo divide, son 1.250 millones aproximadamente para cada país. Ahora, con 1.250 millones de dólares, usted no soluciona el problema de desarrollo de un país. Por eso es que es importante el apoyo y la ayuda, pero los guatemaltecos tenemos que entender que para desarrollar el país, esto es un problema también de los guatemaltecos. Y que nosotros tenemos que replantear y revisar modelos económicos posiblemente, modelos fiscales posiblemente y qué vamos a hacer para el futuro con los jóvenes. Por supuesto, que es, recordemos, el mayor número también de desempleos. ¿Cuántos jóvenes se gradúan año con año y cuántos tienen una oportunidad laboral también? Ahí se va incrementando incluso los niveles de desempleo, las pocas oportunidades y el interés por seguir migrando. Se gradúan un promedio de 120.000 anuales. De los 120.000, más o menos 20.000 tienen acceso a trabajo formal. Y cada año, redondeándolo, cada año vamos sumando 100.000, ¿no? Cada año vamos sumando 100.000. Libre de las personas que van perdiendo el empleo también. Así es que ese es el panorama. Entonces, estos fueron los temas abordados con los senadores en esta reunión con el presidente de la República y también algunos ministros de Estado. Sin duda alguna, Guatemala, Honduras y El Salvador tienen problemas similares. La pobreza, la falta de oportunidades, la migración, pero sobre todo, ¿sabe algo? También la delincuencia. Y cuando regresemos, hablaremos sobre hondureños y salvadoreños que han estado delinquiendo en nuestro país. Les presentaremos el análisis cuando regresemos.